El complejo hospitalario Miraflores en todo caso se encuentra en estado de emergencia por falta de presupuesto. Los detalles a continuación. Durante la jornada de este lunes se realizan misas técnicas para poder realizar un ajuste al presupuesto del Sistema Único de Salud. Según los directores del complejo hospitalario de Miraflores, el Estado boliviano adeudaría más de 20 millones de bolivianos para la atención del Sistema Único de Salud gratuito, el mismo que está en riesgo a partir del 1 de enero. No se plantearon estrategias en ese momento de dónde poder conseguir o generar recursos y presupuesto. Sin embargo, el señor ministro abrió posibilidades a través de sus dependientes del área financiera ministerial. En ese sentido, tengo entendido que el día de hoy, en este momento, se está llevando a cabo una reunión técnica, justamente para intentar definir cuál sería la fuente de financiamiento ideal o la vía administrativa necesaria para poder otorgarnos de presupuesto. Se nos dijo que hasta el día de hoy iban a ser transferidos los recursos, pero por norma administrativa financiera de nuestro país, no podremos utilizar en 24 horas, por más de que nos desembolsen millones de bolivianos, porque estamos impedidos por ley de hacerlo efectivo. Por otro lado, el director del Hospital del Tórax informó de no existir un presupuesto para la atención de los pacientes a través del Sistema Único de Salud. Este podría sufrir recortes en la atención, tanto en cirugías como en internaciones, además de señalar que podría existir también movilizaciones a partir del mes de enero. En el grado que sea posible, los alcances de tratamiento de nuestros pacientes que vienen por el Sistema Único de Salud, porque recursos no los tenemos. Nuestra, digamos, deuda, la deuda que tiene el Estado con el Complejo de Miraflores está rodeando los 20 millones de bolivianos, de los siete hospitales que compone el Complejo. Particularmente en el Hospital del Tórax hay casi 600 mil bolivianos que están en deuda por parte del Estado de la Ley del Sur. Sin embargo, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que no existe presupuesto para llevar adelante el Sistema Único de Salud, por lo cual anunció que se comprimirían recursos de otros programas como Mi Salud y Telesalud. ¡Gracias!